Las peleas políticas del presidente de la Federación de Ganaderos, José Félix Lafori, cansaron a sus colegas de gremio. Ayer se hizo el lanzamiento oficial de la nueva organización que, aunque no los reúne a todos, sí le abre un gran boquete a FEDEGAN. Enrique Tapias. Carolina, la denominada Nueva Federación Ganadera de Colombia está inicialmente compuesta por 350 empresarios del sector en 25 departamentos. La que juzgan como mala administración de FEDEGAN, en cabeza de José Félix Lafori, por el retiro del control de los recursos parafiscales que pagan los ganaderos, por la liquidación del Fondo Nacional del Ganado y Friogán, entre otros hechos, 350 ganaderos de 25 departamentos fundaron la nueva Federación Ganadera de Colombia. Nueva porque fue lo que tuvimos que hacer, porque no teníamos representatividad en el organismo anterior. El dirigente aseguró que este nuevo gremio buscará trabajar de la mano con el gobierno para beneficiar a los ganaderos y no tomará posiciones políticas como sí lo hace FEDEGAN. Los pecados que no se pueden repetir. No quiero referirme a ellos, como soy conocedor no los pondremos en práctica. Por eso una federación incluyente, participativa, democrática, despolitizada y ganadera. Dijo que la nueva Federación Ganadera de Colombia busca volver a recuperar para su gremio la administración de los recursos parafiscales que aportan ellos y que le fue retirada a FEDEGAN por sus malos manejos. La parafiscalía de los ganaderos, que la administraba un ente que hizo las cosas mal, se las quitaron. Eso no debe ser excluyente para nosotros, sino por el contrario. Nosotros le vamos a decir al gobierno, aquí está un nuevo ente que puede manejar los recursos. Alfredo García, quien hizo parte de la junta directiva de FEDEGAN, invitó a sus colegas a unirse a la nueva federación. Y aquellos que aún están en ese letargo del anterior, que no tengan inclusión, ni que sean democráticos y que no tengan participación y que aún estén politizados, vengan que acá los vamos a recibir. Los ganaderos afiliados al nuevo gremio le pidieron la renuncia a José Félix Laforia en repetidas ocasiones y este ignoró sus exigencias.